bienvenidos a un nuevo blog bienvenidos a un inicio nuevo de semana a un inicio de semana chicos ahí está miren vamos a bajarle la exposición a esto a ver cómo se ve mejor ahí a ver ahí se ve bien verdad excelente chicos ya vamos a empezar un nuevo vídeo el día de hoy se supone que el día de hoy teníamos que llevar el auto a servicio pero que creen que no 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 fue posible porque porque sucede acontece que tengo trabajo y si no llevo déjame le tomo un poquito café está caliente está caliente pero está muy bueno entonces sucede acontece que tengo trabajo ahora temprano si me veo bien si ya el ajuste porque ya donde voy no está nada cerca entonces mi auto no lo puedo llevar el servicio el día de hoy entonces chicos vamos a empezar un blog el día de hoy un inicio de semana estoy un poco confundido con el cambio de horario aunque yo sé que aquí en quintana ron no se hace cambiar el cambio de horario pero da la casualidad que miren lo voy a mostrar en este reloj en el samsung son las 10 44 se supone que esa es la hora que ya que estamos aquí en en quintana ron y acá en el iphone marca que son las 9 43 de la mañana entonces aquí en chingados le hago caso miren 10 44 no esa no quítate ahí está está chido el clima está bonito el clima el día de hoy saben que esta temporada bueno este momento en esta época del año es cuando más viento corre recuerdo que hace un año por estas fechas yo tenía mi drone y fue cuando lo extravié imagínense cuando lo perdí volando mi drone porque porque hay demasiado viento el viento sopla muy fuerte a tal grado que se escucha en las en las ventanas como como a como silba como silba el viento así como 2 oigan que creen no pude grabar ya todo el día el día de hoy estoy pensando en salir ahorita a la calle voy a bajar a la música que en la al vídeo estoy pensando salir a la calle a grabar con la gopro el día de ayer salí pero no se grabó absolutamente nada entonces ahorita voy a ver si alcanzó a salir aunque ya se está oscureciendo para mostrarles un poco el vecindario y vean cómo se ve esto vamos a ver si puedo grabar todavía a ver si no me gana la noche chicos así que gracias a todos ustedes por suscribirse al canal gracias gracias estamos creciendo estamos creciendo en este canal machín por cierto miren mi camiseta yo creo que a partir de ahora vamos a empezar a utilizar vamos a empezar a utilizar camisetas porque ya está haciendo bastante calor ya está haciendo bastante calor chicos y eso me gusta y no me gusta porque se siente el clima así como todo te sientes muy húmedo muy pegostioso sudas rapidísimo me entienden es la gente de monterrey por ejemplo a mister puga no es a ivanas y a calvario algo así se llama a todos a todos mis suscriptores de allá de monterrey sí o no que cuando hace un chingo de calor disculpa mi léxico hace un chingo calor y vas llegando de un lugar fresco y llegas a monterrey sientes como si te recibieran como con un soplete así el vapor se siente bien machín me ha tocado me ha tocado vivir esa mala experiencia y ahora se siente aquí así chicos aquí en playa del carmen así se siente el calor así que está terrible miren dos botes de agua tengo dos botes de agua yo no acostumbro tomar mucha agua y miren tengo dos botes de agua obviamente eso significa que ya se reduciendo tomar refresco entonces pero miren estoy sudando y eso no es de dios no es de dios chicos de verdad este voy a salir a la calle a ver si no me gana vamos a grabar un poco el vecindario vale así que vengas y vamos 2 hours later señores el día de hoy no hubo blog suficiente un poquito de blog se grabó nada más no se grabó mucho pero sin embargo no quería dejarlo sin blog el día de hoy chicos bueno hoy nos hicieron grandes cosas debido que estuvimos trabajando pero otra cosa que les quiero decir es que empezó a hacer un fucking calor aquí en playa del carmen está haciendo un chingo de calor o sea puta madre calor que hace ahora hace rato como vieron me fui a dar un recorrido al vecindario que no se grabó mucho por el otro pinche fucking pero no se grabó absolutamente nada bueno si grabó pero no sé no sé qué rayos le está pasando a la gopro de qué no está grabando bien no sé debido a que se deba la cuestión es de que yo la pongo a grabar y empieza a grabar normal entonces si yo me confío está grave 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 y un momento se para se quedan aquí los números pausados se queda como se queda como en stand by pero encendida y no se apaga y no la podía apagar no la podía apagar no la podía pagar no la podía pagar esto no sé si esté fallando o requiere de alguna actualización yo hace rato me la puse aquí miren esta es una pechera esta es como cualquier otra pechera y aquí va el cohete no, no es cierto con el cohete ni con el cohete entonces eso te lo puedes ajustar de aquí tiene unos tirantes aquí aquí tiene unos tirantes aquí tiene otro y lo puedes ajustar ya sea más arriba o más abajo entonces yo traía la gopro hace rato acá aquí por cierto esto ya se chingo ya se quebró miren ahí está quebrado el frame ya está quebrado aquí está ya vieron entonces pero no me preocupa ya mandé a solicitar algunos a china porque son la manera más cómoda y más económicas el original no sé en cuánto está no he investigado y no quiero investigar porque seguramente están muy muy costosas pero bueno total ahora ya estamos a punto de terminar el blog del día de hoy chicos ya les he dicho hace rato les dije que muchas gracias a cada uno de ustedes por suscribirse y por dejar su comentario otra cosa que también tenemos es de que la deis y empezó a tirar demasiado pelaje no sé si sea por la comida o no sé si sea porque ya está empezando a hacer calor pero en otras ocasiones ha pasado lo mismo entonces ya está empezando a cambiar pienso yo que está cambiando de pelaje no lo sé ustedes díganme la parte de aquí abajo de los comentarios díganme si es normal hay un canal de youtube chicos de verdad se los recomiendo bastante yo lo acabo de conocer ese canal y está increíble está increíble es un lugar es un canal que se dedica a hacer puras asados carnes asadas a comida asada es un canal argentino el chorizo argentino que preparan y todo lo que preparan en ese canal está increíble si pueden ir a verlo vayan a verlo está no tiene muchos suscriptores pero hubo el la comida que hacen ahí está increíble se llama locos por el asado está acredita está increíble está chingo en ese canal unos platillos que se revienta la hoja se llama la hoja en las que él como se les con como se les dice esas personas asador un cocinero o el chef el que cocina no no mi respeto para este cuate es impresionante cállate bueno chicos ya no los quiero seguir aburriendo más con este vídeo ya me extendí casi seis minutos entonces chicos gracias por su amabilidad de darle clic a este vídeo dejarme su comentario y vamos a seguir haciendo vídeos espero que este mes no 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 los puedo asegurar pero espero que este mes tengamos más vídeos que el mes pasado chicos ok entonces los dejo no los quiero aburrir más vamos a empezar a editar el blog del día de mañana o sea el blog que ustedes ya están viendo el blog que ustedes están viendo en este momento es porque ya lo estoy edita porque acerito obviamente ya se subió a youtube pero vamos a editar este blog para que ustedes puedan disfrutar de ello como debe ser a otro día chicos así que vamos a echarle ganas mañana tenemos algo de trabajo es probable que vayamos a cancún casi seguro entonces tenemos que descansar y temprano temprano tenemos que llevar el carro al servicio ayer les había dicho que íbamos a llevar el carro al taller a la agencia perdón para que le dieran servicio y no fuimos por cuestiones de trabajo tuve que programar la cita para el día de mañana así que me tengo que levantar mañana muy temprano a las 8 30 tengo que estar ahí en la agencia para dejar el carro y tengo que ir aquí como a las 8 para llegar en tiempo y forma pero bueno no los quiero aburrir más chicos que tengan una excelente noche nos vemos mañana en un nuevo blog ok adiós